Bueno, señores, yo quiero, Raúl, porque yo estoy impresionada con las cosas que he escuchado de Michael Jackson, sobre todo el chat que tenía el doctor de su voz, o sea, cuando estaba endrogado como hablaba, no sé si has podido ver esas grabaciones y yo creo que de una manera u otra como que está todo el mundo, primero, asombradísimo de por qué el doctor grabara esto. Pero todos sabemos cómo Michael Jackson vivió toda su vida, que fue en el medio de una controversia, quizás el cantante más famoso que ha habido en la historia del mundo. Mucha gente dice que los Beatles, que esto que lo otro, yo creo que Michael Jackson, sin lugar a dudas, gracias a la televisión, que fue mucho más importante en los años que Michael Jackson estaba de cantante, cuando estaban los Beatles, aunque los Beatles, la gente va a decir, no, esto es un disparate, no es un disparate, Michael Jackson mucho más famoso que los Beatles. Bueno, vamos directamente, señores, hasta la ciudad de Los Ángeles con Erika Garza, que en el día de hoy va a estar cubriendo exactamente qué pasó en la corte. Exactamente, que nos trae lo último que está pasando con el juicio en contra del doctor Murray, el hombre acusado de matar a Michael Jackson. Hola, Erika. Así es, Raúl, Lili, buenas tardes, desde la corte de la ciudad de Los Ángeles, donde esta mañana uno de los testigos más importantes en el caso testificó, y hablo de nada más y nada menos que de Alberto Álvarez, que era uno de los guardaespaldas del rey del pop, y que fue el último, la última persona en ver a Michael Jackson antes de que fuera trasladado al hospital. Este fue el hombre que llegó al cuarto a causa de una llamada que el doctor Conrey Murray le hizo por teléfono. Él llega al cuarto y testificó esta mañana ante la corte diciendo que él llegó y vio el cuerpo de Michael Jackson inconsciente, con la boca abierta y los ojos abiertos. Esta mañana escuchamos también a eso de las 8.48, de que el doctor inmediatamente le pidió que recogiera jeringas y una bolsa llena de sustancia blanca, de lo que se cree estaba llena con propofol, esta sustancia que dicen que pudo haber matado a Michael Jackson. También hubo un momento muy emotivo donde él se conmovió al explicar la situación porque él dijo que los niños de Michael Jackson entraron a su habitación en ese momento y él lo sacó para que no vieran a su padre en ese estado. La fiscalía intentó mostrar toda la evidencia, aparte de lo que les he mencionado, y la defensa, pues claro, trató de conmover al jurado con la diferencia de los tiempos, ¿no? Tratar de confundirlo con los tiempos, pero ese hombre estaba muy cierto y estaba muy fuerte en lo que él estaba testificando esta mañana. Ok, estamos viendo imágenes ahora de cómo verdaderamente vivía Michael Jackson, Raúl, la casa de él, el cuarto, el pasillo. La casa que tenía en Los Ángeles, no la otra casa que tenía. El segundo piso, la casa donde fallece, porque básicamente estas son fotos que la han puesto, la introdujeron como evidencia en este caso. Y a mí de las cosas que más me llamó la atención ayer, Erika, ha sido las grabaciones, o sea, escuchar a Michael Jackson drogado hablando de cómo él quería que su público lo recordara. Así es, hay muchas grabaciones que la defensa está usando para mostrar de que no hubo ninguna incertidumbre, o sea, que todo ahí está establecido, ¿no? El rollo va a ser, aquí va a ser si fue voluntariamente o involuntariamente esa prescripción, estas dosis que se le dieron al cantante Michael Jackson en su casa. Y eso es lo que la fiscalía está tratando de probar, ¿no? Pero a través de estos testigos, ayer por la tarde también testificaron el asistente personal de Michael Jackson, donde escribieron paso por paso cómo fue como lo sacaron del hospital. Y pues todo el mundo coincide de que el doctor Conrey Murray pidió de que se escondieran esas jeringas y también la tardanza, la tardanza entre el momento que Michael Jackson está inconsciente a llamar al 911. Tenemos que recordar que en ese momento hubo un lapso donde llegó esta seguridad de Alberto Álvarez, que mucha gente piensa y dice y pregunta por qué es que esperó tanto tiempo para llamar al 911. Erika, y vamos a decir, no está acusado de matar a Michael Jackson, sino de causar la muerte de Michael Jackson. Y obviamente aquí lo que se está tratando de decir y lo que está tratando de probar es, oye, él fue el que causó la muerte de Michael Jackson. Él nunca trató o nunca tuvo la intención de matar a Michael Jackson, como dice, murió sin querer. Esto es más o menos lo que tú puedes decir en el español. Bueno, y hay que probar que sí hubo negligencia, que es lo que está hablando Erika. Obviamente. Ahora, Raúl, básicamente cuando tú escuchas las grabaciones y está Michael drogado, son grabaciones de mayo 9 o 10, o sea, principio del mes de mayo del año 2009. Y él muere un mes y medio después. Mayo 10 del 2009. Vamos a aclarar, pero espérate, Lili. Un mes y medio después, él fallece. Pero vamos a decir, cuando tú dices drogado, porque la gente puede entender mal, no de drogas que tomaba ni cocaína, ni fumaba marihuana, sino de drogas que le daban los doctores, las mismas drogas que le daban a las personas cuando están enfermas, las que le daban a Michael Jackson, que él pedía para él poder dormir, para él sentirse mejor, que es lo que ha matado a muchísimos artistas y lo que ha llevado al hospital a la mayoría de los grandes artistas. Michael Jackson tenía un problema serio de dormir, o sea, padecía de insomnia total y entonces básicamente le daban medicamentos para tenerlo activo durante el día y para poder dormirlo de noche. Y la mezcla de todos estos medicamentos es lo que muchas personas piensan es lo que lo mató, otros dicen que no, que él mismo se dio la última dosis, que lo mató. Otras personas dicen que fue negligencia por parte del doctor. Y lo que sí se está diciendo en el día de ayer en todos lados es cómo estas grabaciones que tenía el doctor Mary en el teléfono de él, o sea, ahí lo graba drogado Raúl Bajolo, pero cómo si él sabe que está así. Al otro día encarga una cantidad inmensa de Propofol, o sea, ¿por qué no reportar esto? ¿Por qué no pedir ayuda? Porque tiene miedo de perder su trabajo. No llamar al equipo completo que trabajaban y tratar de llegar a un término medio. Porque tiene miedo de perder su trabajo. Como ustedes saben, me ganaba más de un millón de dólares al año del doctor de Michael Jackson, que lo habían contratado para la gira que volvía Michael Jackson de gira alrededor del mundo. Va a ser una corte, va a ser un juicio muy largo, Raúl y Lili, y la fiscalía tiene una gran tarea en sus manos porque a cada uno de los 12 del jurado va a tener que convencer que no hay duda sin razón. O sea, como se le dice en inglés, reasonable doubt, que efectivamente él es el culpable de un homicidio involuntario. También les quiero comentar que esta mañana, a eso de las 7 y media de la mañana, vimos entrar a toda la familia de Michael Jackson que están muy al pendiente de todo lo que está pasando. Hay fanáticos de todo el mundo, medios de todo el mundo aquí afuera de la corte de Los Ángeles. Escuché también por ahí un rumor de que está muy bien escoltado el doctor Conrey Murray por 10 aguaciles del condado de Los Ángeles, ya que temen por su vida, ya que por ahí corre el rumor de que se le está amenazando de muerte al doctor Murray. Así que tenemos un juicio largo y esperemos también a los niños de Michael Jackson en esta corte también. Eso es lo que dice todo el mundo, que va a ser bastante dramático ver a los hijos de Michael Jackson, sobre todo a... Obviamente, obviamente el doctor tuvo que contribuir a la muerte de Michael Jackson, pero creemos, y yo pienso que Michael Jackson, él mismo fue el que se mató con todo lo que él le pedía a los doctores que le dieran. Hay que también recordar... Cuando él le ponía la presión a los doctores, póngame anestesia para poder dormir, necesito para dormir. Y cuando los doctores dicen que esta anestesia que le ponían verdaderamente no lo hacía descansar, lo dormía, pero no lo hacía descansar, como cuando uno duerme normal. Y era totalmente ilegal tener eso en una casa, eso solamente en un hospital, totalmente dirigido por un equipo médico. Y la presión que iba detrás de uno a otro doctor pidiéndole este tipo de drogas. Así es. Bueno, vamos a cambiar el tema porque esto pica y se extiende, como dice Erika, es un juicio larguísimo. Bueno, vamos ahora con Larry Hernández. ¿Qué ha pasado con él? Pues déjenme les digo que Larry Hernández es una persona que se está cuidando mucho su salud. Y anoche nos dio un buen asustón a través de Twitter porque el cantante comenzó a poner fotos de él en el hospital, donde le iban a meter a un tubo para revisarlo, porque aparentemente estaba sufriendo de algunos dolores estomacales. Él pensaba que él podría tener apendicitis o gastritis y pues él solito se llevó al hospital. Allí estuvo mandando fotos desde el hospital donde lo iban a revisar. Ya llegando ahí lo revisaron, encontraron que todo estaba normal, que solamente eran unos problemas estomacales leves. Y allí ya aprovechó para revisarse todo su cuerpo y asegurarse que todo está bien. Tenemos que recordar que Larry pues trabaja mucho, se desvela mucho, tiene muchas tocadas. Está por lanzar su disco nuevo. Entonces de repente uno pues se descuida su cuerpo, pero Larry Hernández ayer nos metió a ese asustón, pero ya esta mañana nos dimos cuenta por ahí que está súper bien y está saludable. Esa es toda mi parte chicos, me despido desde Los Ángeles. Había comido muchos tacos, gracias a Erika. Gracias Erika. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿sabes que yo tuve el mismo problema? Hace como dos meses antes de irme de vacaciones tenía unos dolores increíbles. Gracias. Gracias.